Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TestDroid y hoy vamos a ver cómo se instala MIUI 12 en una variedad selecta de dispositivos móviles. ¿Cómo se hace? Pues lo vemos después de la intro. ¡Comenzamos! La verdad es que ya tengo un vídeo muy similar en el canal y se llevó a un email que era entonces la aplicación Donami, que también sigue todavía vigente y te dejo por aquí el vídeo para que puedas verlo y ver que es un proceso muy muy similar, ya que ambas aplicaciones de las que te voy a hablar ahora, que es MIUI 12 Don Loader, es la misma filosofía, es un repositorio donde te vas a poder descargar las últimas versiones de cada dispositivo móvil. Actualmente en MIUI 12 Don Loader, que es la aplicación que nos conocieron en este caso, hay aproximadamente a la hora de grabar el vídeo unos 60 dispositivos. Y algo que quiero que tengas en cuenta es que tanto en Donami como en MIUI 12 Don Loader, que es la nueva aplicación de la que estamos hablando, pues va a ser MIUI 12, la ROM que puedas elegir para descargar e instalar en tu Xiaomi o Redmi o el Pocophone, cuando esté disponible. Es decir, ahora mismo está en fase beta. Concretamente está en la beta cerrada de China, que si todavía no sabes cómo instalarla, etc., te enseño por aquí un vídeo, ya que la hemos tanto probado como instalado. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta, ya que muchas veces en los comentarios me dicen oye, que para mi modelo no está todavía disponible. Es por esto exactamente, porque a pesar de que se llame MIUI 12 Don Loader, quiero que tengáis en cuenta que ahora mismo, para todos los dispositivos a la hora que estoy grabando, solo hay unos cuantos que pueden descargar realmente MIUI 12 en fase beta china, os lo recuerdo. Aunque Xiaomi ya está también buscando beta testers para la MIUI 12 Global, que es la que nos llegará a nosotros Europa. Así que esto es algo que tenéis que tener en cuenta y yo voy a dejar, si queréis echar un vistazo a la aplicación Don Mi y a la aplicación MIUI 12, por aquí un artículo para que puedas descargarlo. Pero ahora vamos a ver exactamente cómo se utiliza MIUI 12 Don Loader, para que veas cómo es el proceso de instalación, ya que es el mismo proceso que es Infilita MIUI 12 Don Loader o Don Mi. Lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación y aquí ya nos está identificando que tenemos un Redmi Note 7 y la versión que tenemos disponible de Android es la 10.0, que es la última actualmente. Pero si no te identifica el modelo por lo que sea, o si lo estás haciendo desde otro dispositivo y quieres comprobar si ya tienes para ese dispositivo concretamente la ROM MIUI 12 o cualquier otra, puedes venirte aquí a la lista y ver exactamente, por ejemplo, el Note 9S, que es versión de Android. Y si nos vamos a la Beta ROM, vamos a ver que no hay ni Global ni China en este caso, pero en la Estable tenemos solamente en la Global MIUI 11. Mientras que si nos vamos al Redmi Note 7, anuncio, y ahora vamos a ver aquí la Beta, y como veis no tenemos la Beta Global, pero sí tenemos la Beta China, que es concretamente la que yo tengo instalada. Y si vamos a la Estable, únicamente tenemos MIUI 11 para la Global y MIUI 11 para la China. Ajustes del dispositivo y vamos a ir a Sobre el teléfono y aquí a Actualización del sistema. Vale, aquí arriba hay tres puntitos que nos ponen las siguientes cosas. Descarga el último paquete, Ajustes de actualización, Novedades y más. Vale, y como veis ahora mismo tenemos MIUI 10.3.6.0 Estable. Y si le damos a Comprobar, pues no hay más. Vale, para que aparezca aquí la nueva opción para poder instalar, tenemos que pulsar repetidas veces aquí. Las actualizaciones adicionales de funciones están activadas. Así que ahora al darle los tres puntitos, ya nos aparece la etiqueta de Selecciona Paquete de Instalación. Le damos y ahora tendremos simplemente que irnos a Descargas y seleccionar el que acabamos de descargar y le damos a OK. Así que ahora tardará un ratillo en obtener la información del paquete y ser instalado. Así que lo que voy a hacer es parar la grabación de aquí del dispositivo para que no haya ningún tipo de problemas. Le vamos a decir a que salga. Si, la tenemos ya guardada. Y así que ahora mismo estáis viendo solo esta otra pantalla y como veis ya ha aparecido actualizar el dispositivo. Se reiniciará automáticamente para actualizar a la versión que nosotros le hemos dicho exactamente. Así que reiniciar y actualizar. Así que por aquí os voy a dejar la aplicación que ya sabes que te la puedes descargar. Y tendrás que mirar en cada momento, estar pendiente para tu modelo cuando sale MIUI 12. Y te voy a dejar para ello, por aquí, una lista, o por aquí, para que tengas en cuenta cuándo va a salir aproximadamente. Porque ya Xiaomi ha dicho que la beta, bueno, perdón, la ROM estable de MIUI 12 más o menos se va a dividir en tres fases y cuándo se va a lanzar. Así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad y tengas un poquito más claro el por qué a veces sí que hay MIUI 12 y otras veces no. Así que te invito a que le des like, te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Cthroid. ¡Un saludo!